El Montichero Bueno, nos dijeron que hay una fecha disponible en el Montichero para el 31 y se nos ocurrió la brillante idea de cerrar el show ahí, en el Montichero. La gira anterior la cerramos para 400 personas. Ahora son 4.000. ¡Grillante! ¡Bravo! ¡Bravo! El detalle te lo envió en un rato. Gonzalo dice que ya está casi 12. Las poleras no llegaron. Tienes que acreditar. El total de personas es que tienes que acreditar. Estás줄 lawortenta sexual. V ¿Tienes más el podcast? ¿Vamos, comóminos! Toma una toma ¡Vamos! ¡Pasias! ¡100%! ¡Cierto! ¡Vamos! 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 ¿El monopo que lo vio? No se me ha inútil del mercado, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Pero, güey! ¡Oye, bajala, güey, allá! ¡Es un bolso de arrastre reforzado! ¡Este bolso, hijo de la perda! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal la gente? ¡Buenas noches! Ahí arriba, ¿qué tal la gente? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos todos. Bueno, se escucha bien, se ve bien. ¿Qué tal la gente? ¡Hola, hola! No sé que estamos preparados para todo. Ahora sí, repito, hola arriba, hola arriba, comenzamos. Muchas gracias por estar acá, yo sé que esto queda a la mismísima mierda. Y que han hecho todos un gran esfuerzo por estar aquí, ok, para ver este show. Y por eso estoy contento, porque yo sé que reservaron el día, juntaron su platita. Ya los quiero mucho por eso, de verdad, te quiero mucho. A ti te quiero mucho, a ti también te quiero mucho, ahí arriba también los quiero mucho. Los quiero mucho por lo que hicieron, por estar acá. Los quiero mucho a pesar de sus caritas, ya, a pesar de sus limitaciones, los quiero. Estoy contento también porque al fin hicimos la gira en moto al sur. Yo no quería hacer tanto esa gira porque en la primera gira al norte tuvimos varios problemas. Entonces mi hermano me insistió que hagamos la gira al sur. Todo lo que aprendimos en la gira al norte lo aplicamos en la gira al sur. Le dije, puta, no sé, weón. Me dijo, va a salir perfecta, hermano, de verdad, va a salir perfecta. Ok, mi hermano empieza a producir la gira, empieza a cerrar la fecha. Y me dice, ya, hermano, tenemos la primera fecha, la serena. Le digo, pero hermano, esa hueá queda para el norte. Esa es cómo vamos a partir la gira yendo al otro lado, weón. Finalmente, claro, la gente me escribía, pero Edo la gira no era para el sur. Yo me hacía el weón, no más, no escuchaba ni una weón. Sí, me hacía el weón, no escuchaba nada. Bueno, finalmente hicimos la gira en pleno estallido social, weón. Es difícil hacer reír a la gente. Ya era difícil hacer reír al chileno antes. Imagínate en pleno estallido social, con todos los ánimos en contra. Estuve en varias ciudades y no todas las ciudades marchan. No todas las ciudades protestan. Hay ciudades, weón, donde no pasa ni una weón. Puerto Varas, por ejemplo. No pasa ni una weón en Puerto Varas, weón. Nada. De hecho, yo cuando llegué a Puerto Varas, había un rayado en una pared que decía, hasta luego, comunistas. Mira la weón. O sea, en todo Chile. Ah, Paco, culiado, renuncia a Piñera. No, en Puerto Varas, hasta luego, comunistas. En Chiloé, por ejemplo. Chiloé no, facho, pero no salen a marchar. De hecho, yo en el show pregunté, amigos de Castro, ¿cómo han estado las marchas? Y me dice, no, no salimos a marchar porque no hay Paco. Es fómero, hay a quien tirarle piedra. Y efectivamente, puh, weón. En Castro no hay Paco, puh, weón. Por lo tanto, no hay lacrimógenas, no hay zorrillos. Hay un, creo que hay un guardia tirando ajos a todas las weas que hay. Pero claro, partimos de este estallido social. Y cuando esto estalló el 18 de octubre, yo dije, oh, weón, cagó mi trabajo. Lo primero que caga en un país sin cultura es la cultura, el teatro, el estándar, el entretenimiento. Yo dije, pero no importa. No importa, ahí voy a estar con la gente. Si hay que sacrificarse por un Chile mejor, lo voy a hacer. Y esa fue mi postura desde el inicio. Claro, creyendo que la weá iba a durar dos días, tres días. Llevamos más tiempo que la chucha. Pero me parece bien, me parece bien que al fin Chile haya despertado. Nos dimos cuenta que estamos viviendo en un sistema económico, no en un sistema político. Decidimos mandar toda la mierda y hemos estado en la calle los últimos meses. Me parece muy bien. No es por romantizar las marchas. Surge un aplauso espontáneo de la gente. No es por romantizar las marchas, pero ya me gustan. De verdad me gustan. Me gustan lo que se generan las marchas, weón. Me gustan los bombos, las banderas, los cánticos, la gente manifestándose al fin, weón. Incluso podría decir que hasta me gustan los estudiantes de teatro haciendo sus weá. Oh, soy la muerte. La otra vez yo estaba en la plaza marchando y se acercó uno. No, soy el Estado represor. ¿Sabes? Conchito mal, no me estoy weando. Estoy caceroleando a Capiola, no me weí. No, que ahí me faltaba sensibilidad artística. Yo estaba bien pesado. Estábamos todos de ánimo bien caldeado el último tiempo. Pero me gustan los rayados que se ven, los carteles. Me gusta todo eso, weón. Renuncia a Piñera. Acá, Paco. El que más me gustó, si el que más me llamó la atención, fue un análisis político, weón. Pero tan bueno que decía, ¿qué sabéis Piñera si nunca he chupado a no? Muy bueno. Muy bueno. Un análisis. El weón resumió todo, ¿ah? No es que Piñera sea un mal gestor político, no es que tenga pocos instrumentos intelectuales. No, el weón no ha chupado a no. ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso antes, weón? Hay que poner eso como requisito constitucional, weón. Un presidente que haya chupado a no mínimo, weón. Yo no sé si ustedes saben, pero yo soy primera línea. ¿Qué, qué, weón? ¿Soy primera línea? Con la parte administrativa y oficina. De verdad, yo veo todos los insumos, lo que entra, lo que sale. Organizo el amigo secreto, Navidad, varias weón, varias cosas. No, sin mí no hacen nada los cabros, de verdad. De alguna manera todos queríamos participar en el estallido social. Al principio no sabíamos cómo. No sabíamos si validar la violencia o no validar la violencia. No sabíamos si salir a cacerolear o no. No sabíamos si ser violentos con los pacos o no. Algunos optaron simplemente por mirar los feos nomás en la calle. Y cuando pasan los miro feos. Todos queríamos salir a cacerolear, por ejemplo. Y ahí me di cuenta que me hamburguesé un poco. Me hamburguesé. El Edo se hamburguesó. Que una vez un weón en Instagram me escribió Edo, me decepcionaste porque te hamburguesaste. Él quería decir que yo me había aburguesado. Pero escribió, te hamburguesaste. Tonto culiado en alfabeto. ¿Cómo no va a poder escribir una palabra bien? Pero bueno. Y en cierto aspecto, en cierto aspecto, en cierto aspecto tenía toda la razón. En cierto aspecto tenía toda la razón porque me di cuenta en este estallido social que yo me hamburguesé un poco. Efectivamente. Yo quería salir a cacerolear, por ejemplo. Y puta, no tenía ollas malas para hacer mierda. No, no eran guías buenas, pues, güey. Vidrio templado, teflón, otra weá. Me iba a andar con esa weá en la plaza. No, tenía que mostrarme humilde. Finalmente salí con la ollita de la acera de pilatoria. Con esa weá salía... Ahí estaba yo en la plaza, golpeaba. Acá ella la acera con los pendejos. Yo tocaba, bra, bra. Vaya cuadro de humildad que se vio ahí. Todos queríamos participar de alguna manera No sabíamos cómo Dios mío, estaré compartiendo suficientes videos de Piensa Prensa No sé Yo quería que mi hija Fernanda Yo quería que mi hija Fernanda viera las marchas Quería que mi hija saliera a marchar Para que tuviera conciencia social ¿Por qué? Porque mi hija se está criando en una burbuja, pú Yo me crié en una población Población Yaima, Temuco Pero mi hija se está criando en un condominio Yo me crié en una población Abriendo grifos en el verano cuando hacía calor Pero mi hija, mi hija tiene piscina Entonces se está criando en una burbuja Que se puede reventar en cualquier momento Yo siempre le digo Hija, todo lo que tú tienes es momentáneo Te lo puedo dar porque tuve hueá nomás en un momento ¿Ok? Pero esta hueá puede desaparecer mañana ¿Ok, hija? Puede desaparecer hoy día o mañana Hija, una funa, cagamos ¿Ya? Y es verdad Es verdad, hija Me funen por un chiste que hice hace 10 años atrás Y cagamos, ¿ah? Hay que buscar otro techo Es así Y yo tengo chistes súper funables Sí, pú Yo tengo chistes súper misóginos Machistas, terribles Yo sé, yo sé lo que hice ¿Sí? Todos en este lugar Todos los hombres Tenemos un pasado O un presente misógino O machista La única diferencia Es que todo lo mío Está en YouTube ¿Ya? Y ese es un grave problema Porque me pueden funar En cualquier momento Imagínate, weón Los piropos Actualmente Una hueá que no se puede hacer ¡Qué bueno! Que al fin nos dimos cuenta de eso Y yo él sacó a weón Haciéndome famoso Con los piropos Me hice famoso En un programa de televisión Por los piropos, weón Una hueá que está Altamente cuestionada Hoy en día Un video de 20 minutos En YouTube, weón Yo lo bajo Cada vez que puedo Y hay un weón Que le vuelva a subir Con su madre Sí, pú, weón Yo sé Yo sé lo chiste que contaba Yo estaba En mentiras verdaderas Con el profe Rosa Don Carter Don Carter es por lejos La peor weá Que me pasó en la vida Por lejos Por lejos Qué viejo más ordinario Weón, de verdad Sé que yo quiero mucho A Don Carter De verdad que lo quiero mucho Pero De que es ordinario Es ordinario Yo antes tenía Un programa de radio Invitamos a Don Carter Para ser entrevistado Esto es solo una anécdota Solo una anécdota Para que dimensionen Lo ordinario que es Lo invitamos a la entrevista Don Carter Estaba ahí en el pasillo De una empresa La radio de una empresa Un holding Esperando Yo lo saludo Buena Don Carter Qué bueno que vino Y me dice Sí, gracias por la invitación ¿Cómo se siente Don Carter? Me dice Mal, weón Me duele acá La garganta Yo le digo ¿Por qué? Don Carter Está resfriado Tiene gripe Me dice No, lo que pasa Es que anoche Estaba culiando Cuando saqué la tula Pa, me pegó aquí En la garganta Pero, ¿cómo, weón? Eso a las 4 de la tarde En un Hola, señor ¿Cómo está? Pa, te suelta Te suelta esa Y, weón, de verdad Si ustedes ven Las cámaras de seguridad De la radio Se ve un viejo culiado Haciendo así En el pasillo Qué viejo más ordinario Es lo peor que me pasó En la vida No quiero mucho Pero bueno Yo quería que la Fer me acompañara Fernanda, mi hija Que me acompañara a las marchas Para que tuviera Conciencia social Yo quería que ella viera Lo que es el pueblo Manifestándose Quería que ella Quería que ella Sufriera la marcha Quería que se le hinchara La cara, weón ¿Ah? De verdad Que llorara Que se asfixiara De verdad Que sufriera Lo que es una marcha Y quería que ella Me viera a mí Como un luchador social Sí, weón Ese era mi norte Quería que me viera Como un luchador social Pero ahí me di cuenta Que ya no puedo estar Voyando tanto en las marchas De verdad Agotan Cansan Hay ciertas cosas Que me hacen sentir Muy viejo Sobre todo en las marchas Yo tengo 33 años Sé que no estoy viejo Pero tampoco estoy joven Estoy en ese limbo En el cual no sé Cómo comportarme Y hay ciertas cosas Muy pequeñas Que me hacen sentir viejo Por ejemplo Yo me tengo que dar Ánimo para ciertas weas Así como Ya me voy a duchar Con el chico madre Ya 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 me voy a secar También weón Ya O cuando estoy cagando Ya saca vos Esta cagadera también Weón A limpiarse mierda Weón Si no me arengo La limpiada Puedo estar ahí todo el día Sentado De verdad Siento que me estoy poniendo viejo En muchos sentidos Yo ya no puedo terminar Una risa Sin una tos Mortal Típicas weas de viejo Weón Mis amigos Me invitan a su casa Y cuando entro Empiezo a tocar Las paredes Con los nudillos Como los viejos Otra wea Vulcanita Amigo ¿Ah? Como que Los viejos reconocen Todo con los nudillos Weón Y yo hablo de materiales Que no conozco No sé Distinguir una vulcanita De un peyín No sé Hay ciertas cosas Que me hacen sentir Muy viejo Yo ya no puedo fumar Tanta marihuana Como antes Por ejemplo Antes fumaba marihuana Sí Ahora igual fumo Mucho menos Pero mi hermano Weón Que manera de fumar Marihuana Weón Que manera de consumir Droga Ahí me doy cuenta Que me estoy poniendo viejo Porque le digo Droga La droga Está consumiendo droga Pero la otra vez Se me notó más Cuando le dije Ya basta de consumir Drogadicción Yo ya no puedo fumar Marihuana Como antes Mi hermano fuma mucho Mi hermano es más de marihuana Más de hongos alucinógenos Más de M Yo soy más de País de limón De mi loja En serio Weón Me estoy poniendo Súper viejo Weón La otra vez Con mi mujer Con Catalina Nos alegramos Porque cerca de la casa Estaban poniendo Una íntegra médica Mira la weá ¿Quién se alegra Por esa weá? Oh Vamos a poder hacer Los exámenes más rápido Mira Me estoy poniendo viejo Pero yo quería Que mi hija Me viera Como un luchador social Entonces estaba ahí En plena marcha ¿Ok? Al lado de ella Mi hija Weón Con el pecho inflado Weón Manos empuñadas Estaba absorbiendo Todo lo que veía Yo intentaba explicarle Lo que significaba Hija Este es el principal Mecanismo social Que tenemos Para manifestar Pero es difícil Explicarle eso A una niña Tan chica Con tantas distracciones En una marcha Porque por ejemplo Me imagino que han salido A marchar ¿No? Chucha Con ese ánimo Con razón No conseguimos Ni una weá No porque En la marcha Está ese helicóptero De los pacos Que pasa cada rato Impresionante Weón Pasa como 15 veces Pero la gente Se vuelve loca Así tal cual La gente pierde la razón De verdad Uno puede estar Haciendo otra weá Yo le estaba Explicando a mi hija Así como Hija Este es el principal Mecanismo que tenemos Como Paco Julián Chupa el pene Imagínate Miles de personas Gritándole a un Paco Que va piloteando Un helicóptero No escucha Ni una weá Va feliz de la vida El weón Va acumulándolas de vuelo Va feliz Pero de alguna manera Tenemos que sacar Esa rabia que tenemos Le vuelvo a explicar A mi hija Que eso es el principal Mecanismo que tenemos Para manifestar Las cosas que no están bien De repente el aire Se empezó a poner pesado Me estaba afectando La lacrimógena Más de lo que creí Es mi hija como si nada Mi hija inmune a la lacrimógena Yo quería que ella me viera Como un luchador social Porque estaba ahí Todo palpico Me empezó a picar la piel Pero yo no quería Que ella lo notara Y ella me pregunta Papá, ¿estás bien? Yo dice Sí, una carbonada Que comí, hija Que me hizo mal Una carbonada del almuerzo La papa que no estaba Le pedí ayuda A la gente que estaba al lado Mi hija como si nada Así mirando De verdad De verdad Yo más encima Soy de piel sensible La lacrimógena De verdad me hace daño Yo aparte tengo Estas manchas blancas Que salen en la piel Que se llama vitíligo Se nota igual un poco En las manos, ¿no? ¿No? Ah, pero en la tula No Qué tonto, hombre ¿Cómo va a estar diciendo eso? No, es que lamentablemente La enfermedad ya se extendió Hacia otras partes del cuerpo Sí, yo siempre hago chiste Con que tengo vitíligo En esta zona Y tengo ¿Ya? Pero es un secretito Que tengo bien guardado O sea, no sé Nadie lo ha visto ¿Ya? O sea, mi mujer Una vez Pero nada más No es que yo lo ande exhibiendo No, me da vergüenza Y hace poco En esta gira No, me pasó una hueá En esta gira Yo estoy registrando todo En un documental Entonces hay muchas cámaras Dando vuelta Entonces en la moto El Team Mentecatos Me puso Una GoPro acá en el casco ¿Ya? Para grabar el recorrido Entonces yo iba en la carretera Grabando todo Ustedes sabrán que Hacia donde uno mira Es lo que graba la cámara Entonces en un momento Paramos en una Copec Porque estaba De verdad Que estaba que me meaba No podía aguantar más Y dije No, me voy a bajar No, ni siquiera me saqué el casco ¿Ya? No me saqué el casco Entonces entré al baño A mear ¿Ya? Ni siquiera me saqué los guantes Fue súper difícil Y claro Yo miro hacia abajo La cámara estaba grabando ¿Ya? Pero yo no me di cuenta Que la cámara estaba grabando Se me olvidó por completo La GoPro Entonces yo Hice pipí Todo muy bien Hasta el momento Sacudí Guardé Salí del baño Me subí a la moto Seguí camino En la noche Tim Mantecatos Me pide la cámara GoPro Para respaldar las imágenes ¿Ya? Entonces estábamos todos En la cabaña Yo Inocente de todo esto Y ellos tampoco sabían Lo que iban a ver Y de repente Bueno Yo me estoy acostando En la cabaña Mientras ellos respaldan Las imágenes En el living Y escucho ¡Caja! Y yo despierto Y digo A ver ¿De qué saco Weas estarán Burlando hasta Wean? Me levanto rápidamente Para ir a compartir El momento con ellos Y veo que está Todo el grupo Wean Mirando el computador Y mi pene Ahí en pausa Lo pusieron en pausa Todos burlándose Ahí estaba mi penito Como si tuviera un filtro De Instagram Me grabé el pene Por casualidad Y ahí estaba yo Con mi hija En las marchas Explicaba lo que significaba Disculpen Disculpen esos saltos temporales Me picaba la piel De verdad que no podía más En un momento En un momento Llega una lacrimógena Justo donde nosotros estábamos En mis mejores tiempos Lo hubiera pateado Pero no lo hice Simplemente Grité Y corrí De verdad Patético Wean Llega la Y yo no ¡Ah! Corrí De hecho Mientras corría Seguía gritando Y me fui con la turba Pero mi hija Se quedó ahí Mi hija Olvidé a mi hija En la marcha Olvidé a mi hija En plena plaza Wean Yo estaba por allá lejos Wean Apenas podía mirar Hija 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 Pero mi hija Se quedó ahí Dando cara Se quedó dando cara Porque hubo sido Otra generación Una generación Más aguerrida Más valiente Yo me crié Con carrusel de niños Mira la weá Pero mi hija Se crió con el reemplazante Otra weá Tiene otra visión de la vida Entonces se quedó ahí Y gritaba ¡Vacos culiados! ¡Vacos culiados! Y yo decía Hija Los garabatos, hija No estoy diciendo De verdad Decía Yuta, bastarda Las balas van a volver Y yo decía No, pero ¿de dónde? No estoy provocando Hija, por favor En un momento Se pierde en la marcha Weá Se pierde Se pierde ahí En plena plaza Con la turba Yo no sabía Cómo buscarla Weá De verdad Que estaba Para la cagada De repente Me llega un llamado Un celular Me llama Catalina Mi esposa Me dice Weá Estoy viendo las noticias Hasta la feira Arriba al caballo Weá La tuve que ir a buscar Tuve que bajarla Me fue a retar Weá Imagínate Yo quería ser un luchador social Y quedé ahí Como una patética persona Mi hija me fue a retar Así como Papá, ¿qué weá? ¿Cómo tan pussy? Y yo así como Chucha Le iba a responder algo Pero no podía Yo estaba para cagar Hija, sácame Sácame No puedo respirar No puedo ver Sácame Mi hija me toma en brazos Me pone en su espalda De verdad Empieza a correr Se abre paso Entre la multitud Como Forrest Rescatando a Buda De verdad Iba corriendo Me tiró ahí en una esquina Me dice Voy a ir a buscar A más gente, papá Y va a rescatar A más weones Volvió como Con 15 personas Una ruma De 15 weones Y ahí en ese momento En que estamos todos Para cagar Aparece ese personaje Un personaje maravilloso En las marchas Que me imagino Lo han visto Se han topado con él Un personaje Que es el del agua Con bicarbonato El weón del agua Con bicarbonato Tiene un simbolismo Tan importante para mí Pero ¿saben por qué? Se genera un aplauso espontáneo ¡Tú lo aplaudes! Muy bien El weón del agua Con bicarbonato Para mí tiene un simbolismo Muy especial Porque Nosotros fuimos criados En esta sociedad Para desconfiar De todo el mundo Es una sociedad Hiperclasista En donde le tememos Al otro Pero en una marcha Confiamos en ese weón Confiamos en un weón Que no conocemos Confiamos en un weón Que con cueva Se le ve la cara Le ve los puros ojos Y el weón está con una mezcla De agua con bicarbonato Que no sabemos Si siguió bien El tutorial de YouTube ¿Ah? Pero nos entregamos A ese weón Confiamos en él Simplemente Nos entregamos Y ahí uno está Todo cagado No puedo escuchar tu weón No puedo ver No puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo si pudiera hacerlo En pelota Lo haría Yo creo que tiene Un simbolismo Ese momento Un simbolismo Que quizás Nos invita a pasar De un Chile Competitivo A un Chile Más colaborativo Momento de reflexión Seguimos ¿Me están pasando bien? Sí Ahí arriba también ¿Me ha gustado? Perfecto Me cuesta Combinar Los dos shows Que tengo Porque todo esto Es material nuevo Pero también Tengo mi material Un mundo feliz para morir Entonces no sé Cómo combinar Las dos cosas Me cuesta Yo sé que hay gente Que me sigue más Por el humor De mentiras verdaderas Que es un humor más ordinario Más de la billula Hay otros que me siguen más Por el humor Del festival de Viña Que era más político Más social Otros por el del último Festival de Olmue Que es más familiar Más de anécdota Entonces no sé Cómo darles el gusto A todos Me voy a esforzar Se van a reír mucho Hasta que se ofendan Con algo Pero voy a intentarlo ¿Se han grabado Culeando alguna vez o no? Mira Nada que ver El link Qué torpe El link Entre bloque y bloque Pero se han grabado Se han grabado Culeando alguna vez o no? Yo me grabé En una oportunidad Teniendo Sexualidad Sí Sexualidad Y me daba Como vergüenza ¡Ja! Me daba como Es que ¡Ja! De verdad que Es que como ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! Bueno no sé por qué hice Esa hueá ¡Qué tonto! Las cosas que uno hace Para hacer reír Hueón Me acabo de contagiar Un herpes Para hacerte reír Alguna vez Nos hemos grabado Teniendo sexualidad Y es raro Porque uno cree Que se va a excitar Viendo ese video Y no Uno se rechaza a sí mismo Uno queda mirándose Pero tengo la raja llena De granos Hueón ¿Qué es esto? La espalda toda chueca ¿Qué es esta mierda? Aparte que si uno Tiene gatos Por ejemplo Es más complicado Es más complicado El gato es un animal Muy imprudente ¿Han culiado con el gato Mirando? ¡Oh! Como que aparece De la nada Así como Y uno está de lo mejor Bueno así como ¡Uy! ¡Uy! ¡Sale! 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 ¡Sale, mierda! ¡Sale! Mi amor, mi amor Hay un animal Acá entre un animal Entre un gato ¡Sale! ¿Qué le hago? No, ¿cómo le voy a hacer? Me da vergüenza No ¿En serio? ¡Uf! ¡Uf! No, 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 no Ahí se quedó todavía ¡Sale! ¡Sale, mierda! Después, Fortuna El gato no es un animal Que tenga una cara Muy agradable tampoco No es un hueón Como que te esté dando Ánimo No Es un hueón desafiante Como que te está diciendo así Mmm, yo lo hago mejor Y uno entra en conflicto Con el animal Afortunadamente uno se olvida Que el gato está ahí Y uno sigue Y uno va ¡Uf! ¡Uf! Después el gato se acerca Te la melano No 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 Tienen la lengua áspera Un gato que podría ser presidente Una vez me grabé Teniendo sexualidad Una vez Y me da vergüenza Y me da vergüenza que se filtre el video Más que por el contenido del video Por la duración del video Muy breve Muy acotado Sí En las noticias saldría algo así como Se filtró un gif de Edo Caroe Y... No sería bonito ¿Hay algún eyaculador precoz en la sala? Se fue ¡Ja! Risas, humor Seguimos Una vez le encontré un dildo a mi mamá Puesto No, en serio Yo era niño No tenía por qué estar ahí en esa habitación Yo... Me... Salí Se le veía el último botón Velocidad 4 Bueno Una de las cosas que más me llamó la atención Es las marchas Disculpen los saltos de tema Eh... Fue una marcha de los funcionarios de la salud Funcionarios de la salud demandando sus cosas Pero hay un cartel que me llamó mucho la atención ¿Hay funcionarios de la salud acá presentes? ¿Eh? ¿Ahí hay varios? Ah, muy bien Perfecto ¿Tú? Pues esa persona está teniendo un ataque o es médico ¿Hay algún médico en la sala? Siempre he querido gritar esa weá Toda esta rutina solo para eso ¿Hay algún médico en la sala? Usted, señor Qué bueno ¿Qué... Especialidad o qué... ¿Cómo? Urgencia Eso es... Ves cosas terribles Ves cosas terribles Viniste acá a reír un rato ¿Ya? Para salir de la sangre, de la fractura Está bien Está bien Eh... Yo voy a contar chistes de muerte, sí ¿Ya? Espera no te afecte ¿Eh? Perfecto Tenemos urgencia ¿Alguien... Allá? ¿Quién era? ¿Alguien era? ¿Usted? ¿Qué especialidad? ¿Una urgencia? ¿Cómo? ¿Cardiólogo? Ah, ese es mejor ¿Ah? ¿Cardiólogo? Sí Ese es mejor No tengo idea, pero... ¿A qué te dedicas tú? ¿Médico qué? ¿General? Eh... Hay que esforzarse un poquitito más, por favor ¿Ah? No Un hueón que tiene ningún título Urlándose a una persona que estudió Y terminó una carrera Es una broma, nada más No te enojes conmigo Pero vi una en las marchas Funcionarios de la salud Que tenían un letrero Que decía De verdad que me impactó Decía Por un tacto rectal con guantes Hay mucha gente que me está haciendo así Como sí, es verdad Es verdad La mayoría de la gente cree que no Que es una propaganda para mostrar Oh, que mal está el país No, hueón, es verdad Hay hospitales, hueón Que no tienen los insumos Hospitales que no tienen los medicamentos Cuando vi ese cartel Y dije ¿Estarán exagerando, hueón? Porque en Chile ¿Qué pasa una cosa así? Chile Un país OCDE Con cifras de crecimiento importantes Chile El país donde se felicita el compín ¿En serio? Chile No, yo creo que están exagerando Tuve que llamar a mi hermana Mi hermana es trabajadora social En el hospital San Borja Le dije Camila Vi un letrero que dice Por un tacto rectal con guantes ¿Eso es verdad? Están exagerando Me dice ¿Es verdad? ¿Es verdad? A veces hay que hacer el procedimiento así A la que te criaste Dios mío Camila ¿Cómo lo hacen? Me dice No, así Bolsas de supermercado ¿Bolsas de supermercado, hueón? ¿En este país? Para que la gente Haga sus tratamientos Es preocupante Sobre todo Considerando que actualmente Los supermercados Ya no están dando bolsas No, hueón Están dando Esa bolsa reciclable Gigantesca No, esa bolsa me tiran la raja Amigo Y no se la doy a nadie Chile no funciona tan bien Como nosotros creemos Sobre todo en la salud Estamos en el país Donde hay que hacer bingos A beneficio Para financiar el tratamiento De mucha gente Sin ir más lejos Del año pasado Mi padre Don Valdemar Está bien Agradezco ese cariño Para con mi progenitor Lo aplauden Le sonríen A mi papá Quizás le causa gracia Claro, porque no vivieron con él Mi padre Don Valdemar El año pasado Necesitó ayuda Tenía que operarse Si no se operaba Le amputaban la pierna Pidió hora en un lugar Le dieron hora Como para dos décadas más Así que había que pagar Esa operación Si no le amputaban la pierna Entonces me llama Para pedirme ayuda A ver si yo podía Costear parte de esa operación Y la conversación Fue más o menos así Aló, hijo Sí, papá ¿Cómo va? Hijo, mire Escuche ¿Qué pasa, viejo? Hijo, mire Escuche Hijo Papá, estoy escuchando Dime Hijo, ¿sabe qué? Él es lúdico Él parte con una adivinanza La weá ¿Sabe qué? Y le digo No, no sé qué, papá ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mire Mire, hijo Escuche Puta la weá Papá, dime ¿Qué quieres? Hijo Lo que pasa, hijo Es que mire Aló Papá, estoy escuchando Pero es que usted no habla, pues, hijo Pero si así funciona la comunicación, pues, viejo Yo me tengo que cayer Para que tú puedas hablar Ya, hijo Lo que pasa es que mire Aló ¿Sabe qué? Puta la weá Papá Tengo que hacer Pero, hijo Escúcheme, hijo Ya, hijo Mire Escuche No puedo mirar, papá Es un teléfono Lo que pasa, hijo Es que mire ¿Sabe qué? Aló Lo que pasa Ya De repente termina la conversación Sin ¿Qué pasa, viejo? Lo que pasa, hijo Puta, ¿para qué le cuento, pues? Puta, ¿para qué me llama, entonces? Y ¿sabe qué? En un momento Me dice Hijo, ¿sabe qué? Yo nunca le he pedido ayuda a nada, hijo Pero usted se acuerda De esta pierna que yo tenía ¿Cómo no me voy a acordar De la pierna que tenía, güey? Pero si lo conocí con dos piernas, güey ¿Cómo no me voy a acordar de la pierna? Claro, puta el exordio, güey ¿Qué hace ese ser humano, hombre? Claro que me acuerdo de la pierna, papá ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me tengo que operar La piernita, hijo Yo nunca le he pedido ayuda a nadie Ojalá me pueda ayudar Me Yo nunca le he pedido ayuda en nada, hijo Por favor, ayúdeme A pagar la operación, hijo Y me chocó escucharlo así de frágil Así de débil Porque lo que yo recuerdo de mi viejo Eran frases más bruscas De cuando yo era niño Frases como ¿Sabes qué? Están rifando una pata en la raja Y vos tenés todos los números, culiao Están rifando una pata en la raja ¿Cómo le dice eso a un niño? ¿Cómo le dice eso? ¿Cómo le dice eso a un niño? ¿Cómo uno no va a crecer traumado? Y yo decía No, papá, yo no participaba en nada Pero papá, de verdad Yo no he comprado nada Papá, soy un niño No podría comprar todos los números de una rifa No Están rifando una pata en la raja Imagínate ¿Cómo uno no va a crecer traumado Con ese tipo de cosas, güey Y cuando era niño me decía eso Me daba susto Pero ahora me dice eso de adulto Están rifando una pata en la raja Y lo que seguí ¿Con qué pierna, viejo culiao? Pero Las frases que decían los papás Las frases que decían los viejos Cuando uno era chico Con unas frases brutales Me acuerdo cuando llegó McDonald's A Temuco por primera vez Yo era súper niño Le dije Papá, ¿podría ir a ir al McDonald's? Sí, el día del pico Y en la noche Vamos a ir a McDonald's En la noche Por último Me dio el rango horario En la noche Igual uno tampoco respondía muy bien Porque cuando uno era niño Uno respondía cualquier hueá Entonces a mí cuando me retaban Me acuerdo O me castigaban Siempre decía el mismo berrinche Que era ¿Por qué no me morí guaguita? Un gran berrinche de niños Lo decían ustedes O no? Un clásico ¿Por qué no me morí guaguita? Y es fuerte Una vez me acuerdo Que mi mamá no me dejó salir Le dije ¿Por qué no me morí guaguita? Pa, portazo Y salí Y después pensé Oh, igual Debe ser heavy Para una mamá Escuchar eso De su hijo De 30 años Hijo, por favor Necesito tu ayuda, hijo A ver si me puede ayudar A pagar la operación, hijo No es que si no Voy a tener que andar Con una prótesis Dijo prótesis Dijo prótesis Le tuve que decir Papá, se dice prótesis Prótesis Trata de aprender Porfa, viejo Trata de hablar bien O de escribir bien Y ahora otra vez Hiciste el ridículo Escribiéndome en Instagram Te hamburguesaste Entonces trata De no hacerlo otra vez ¿Ya? Por favor, hijo De verdad A ver si me puede ayudar Con una platita Y le dije Puta, viejo Estoy corto de luca ¿Qué saben ustedes En mi situación? ¿Qué saben ustedes Por lo que yo he pasado? De verdad, hijo Estoy súper corto de luca No sé cómo puedo ayudar Pero por favor, hijo Ayúdeme Aló, papá Aló Aló Por favor, hijo Entonces tuve que hacer Un bingo a beneficio Para mi viejo De verdad que yo no podía Pagar esa operación Era millonaria Tuve que hacer un bingo Me junté con otros amigos Comediantes Arrendamos un lugar Y fue mucha gente Se recaudó mucha plata Y eso fue para pagar La operación de mi viejo Ahí me di cuenta Que cuando necesité ayuda La tuve Pero también me di cuenta Que estamos en un país Donde hay que hacer bingos Para que la gente No pierda sus extremidades O simplemente No se muera Yo sé que este silencio Se debe Al tono que estoy usando Pero también Es que me están juzgando Me están juzgando Así como me pifiaron Me están juzgando Weón ¿Qué te costaba pagar La operación de tu papá? ¿Cómo se te ocurre hacer un bingo? Weón, si te va medianamente bien Ya Mira Escucha Yo no podía pagar esa operación Era una operación millonaria Tendría que haber pedido un crédito Y endeudarme Para pagar esa operación Y ya estoy lo suficientemente endeudado Como para pedir otro crédito Tendría que haber vendido mi moto Y no soy tan cercano a mi viejo Como para estar vendiendo mi moto Mi moto es una Harley Davidson Del año 2018 Pues weón Esta pierna culiás Del año 52 Entonces Ahí me di cuenta Surge otro aplauso espontáneo Que me permite tomar agua Descansar la voz Y seguir No crean que yo soy una mala persona Yo participo de espectáculos de beneficios Sí Beneficios para gente Que perdió su casa En alguna catástrofe Ahí estoy ayudando Beneficios para gente Que perdió Deportistas Que necesitan financiar su deporte Ahí estoy Beneficios para enfermos terminales No No, ahí prefiero que no Para una weón logística Más que nada Sé por qué uno se compromete Agenda la fecha Después el weón se muere antes Te deja la fecha tomada De verdad, pues, weón Entonces después tenés que recibir el llamado Decir Aló, ¿cómo estamos para el evento? ¿Qué? ¿Cómo que se murió? No, weón Ya agendé la fecha No, pues, weón ¿Qué es esa weón? De, oh, no aguanto más el tratamiento Me muero No, pues, weón Hay códigos que respetar, pues, amigo ¿Ah? Yo me pongo con el talento Vos mínimo llegas con el culiado vivo Pues, weón Yo creo que esta una Se inició un aplauso Hay cero liderazgo, amigos ¿Ah? Cero Yo creo que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo Porque estamos en una sociedad que se enfermó Lamentablemente una sociedad enferma Quisimos ser felices Teniendo Comprando cosas Este país se dedicó A construir clientes A partir de consumidores pobres Y por eso nos enfermamos Alto porcentaje de deuda La gente no puede cubrir buenas necesidades muy básicas Yo creo que esta sociedad Está enferma Yo creo que nos dimos cuenta Que nos están usando Para que otros ganen Esta sociedad está muy enferma Esta sociedad está enferma Esta sociedad está enferma Esta sociedad está enferma Yo tengo una enfermedad Desde niño yo tengo una enfermedad Que me gustaría compartir con ustedes Este no es el momento emotivo del show Nada Un show más personal simplemente Yo desde niño tengo una enfermedad Que se llama depresión endógena Me imagino que la conocen La depresión endógena es bien difícil de tratar Porque te acompaña durante toda la vida Son cambios emocionales muy bruscos Aumentaron cuando mis papás se separaron Desde niño Que he lidiado con eso Psicólogos, psiquiatras, medicamentos Mis papás se separaron cuando yo tenía 8 años Y eso generó una depresión aún mayor en mí Por eso me empezaron a salir manchas blancas en toda la piel Nunca me llevé bien con mi padrastro Mi padrastro era una persona que siempre me estaba retando Siempre me estaba gritando No hables con la boca llena Traga antes de hablar No le cuentes a tu mamá Entonces he tenido que estar lidiando constantemente Con muchas cosas durante mi vida La depresión endógena es súper fuerte Muy fuerte Por eso me gusta hacer comedia Por eso me gusta pararme en un escenario a contar chistes Porque es mi forma de ver la vida Es mi forma de ver la realidad Es mi forma de lidiar con ustedes Es mi forma de lidiar conmigo mismo y mis carencias La comedia es sanadora Para mí así lo ha sido Espero que para ustedes también He lidiado con la depresión endógena durante mucho tiempo Psiquiatras, psicólogos, medicamentos Medicamentos que si no toma cierta hora Me mato No esperaba risa en esa parte No, no, fuera hueve No esperaba risa en esa parte Porque claro, la salud mental en este país está tan olvidada Que eso es lo que genera Genera risa El suicidio genera risa La depresión endógena tiene pensamiento suicida Sí Yo he pasado cuatro episodios en mi vida súper fuerte Afortunadamente logré salir de ahí gracias a mi familia Aparte de eso tengo otra enfermedad que se llama abulia depresiva La abulia depresiva es una enfermedad que te quita las ganas de cualquier cosa Ahí quizás los médicos presentes lo saben Médicos generales no sé Es una enfermedad de hace poco Es una enfermedad que te quita las ganas de hacer cosas Abulia depresiva te quita la energía de hacer cosas Puedo pasar tres días en mi cama mirando el techo con ganas de nada Entonces pensándolo bien Diosito Diosito me regaló dos enfermedades que se contrarrestan finalmente Porque por un lado tengo la depresión endógena que genera en mi pensamiento suicida Y por otro lado la bulia depresiva con la que soy incapaz de llevarlos a cabo Básicamente me apaja matarme Entonces vivo súper feliz puga Vivo súper contento Son dos enfermedades que se contrarrestan Pero sí Tengo algunas enfermedades que me gustaría comentarles Yo por ejemplo yo soy hipocondriaco ¿Hay hipocondriacos en la sala o no? Si hay hombres hay hipocondriacos Sí Yo soy Cuando uno es hipocondriaco Uno cree que tiene enfermedades que en realidad no tiene ¿Ya? Toda esta weá que dije acá me la diagnostiqué yo mismo por ejemplo Yo no No en serio Lo que pasa es que yo soy mucho de poner los síntomas en Google Estamos en una sociedad de hipocondriacos y ansiosos Que ponen los síntomas en Google antes de ir al médico Porque es muy caro, porque da paja Pero Google te da unos diagnósticos terribles puga Y yo siempre lo hago Yo he estado en riesgo vital tres veces De verdad En una oportunidad tuve peste negra imagínate Una weá que ya se radicó en el medio ego Hace poco puse mis síntomas Me dio un diagnóstico Me asusté caleta weá Qué estúpido de mi parte Se supone que tenía un quiste en las trompas de falopio Pero sí, tengo una enfermedad Y yo sé que esta rutina es un poco Es un poco incorrecta Pero tengo que hacerla Porque es algo muy personal No me estoy burlando de ninguna enfermedad en particular ¿Ok? De ninguna Es algo que me pasa a mí Y lo quiero compartir con ustedes Yo tengo En ciertos momentos de la vida Mi cerebro se bloquea ¿Ok? Colapsa No hago sinarsis de forma correcta Y quedo con un leve Calma Calma No se ofendan Voy a explicar Quedo con un leve retraso ¿Ya? Un leve retraso En cierto momento de la vida Que mi cerebro se bloquea No puedo pensar bien Y quedo así ¿Ya? Eso Ya pero Tranquil Déjame explicarme Déjame explicarme Déjame explicar lo que pasa Quedo con un leve retraso Me imagino que a ustedes También les ha pasado Solo que no lo han notado ¿Ya? Pasan Quedo así ¿Ya? Eso es lo que Y me pasan circunstancias de la vida Circunstancias muy pequeñas de la vida Muy cotidianas Por ejemplo Cuando alguien me pregunta Una dirección en la calle Callé ¿Ya? A veces yo sé dónde queda Pero callé Basta Yo voy caminando por la calle Con todos mis instrumentos intelectuales Normales Pero basta que un hueón me diga En Santiago por ejemplo Amigo Disculpe ¿Cómo puedo llegar a Macul con Grecia? Digo Macul Eh No sé señor No sabría decirle Yo sé dónde queda Pero me da miedo que el hueón se pierda Me da miedo mandarlo para otro lado Me da miedo hacerme cargo de la vida del hueón No Me desoriento Entonces me bloqueo Cuando me preguntan la hora también A veces uso reloj análogo Entonces es difícil ver la hora en un reloj análogo Y caminar al mismo tiempo Sí Yo voy caminando por la calle tranquilamente Paso un hueón en el sentido contrario Me dice amigo Me dice la hora porfa Y le digo Sí Y el hueón sigue caminando No sé si seguirlo No sé si nos vamos a encontrar en un punto neutro En donde yo le digo la hora Entonces como Y ahí viene la estupidez que uno hace Y es como No sé Vea usted señor Vea usted mismo la hora Que es por lejos el acto más pajero O retrasado que podía ser ¿Cómo no voy a poder ver la hora y decirle la hora? ¡Oh qué risa! ¿Han cachado esa gente que dice Oh qué risa y no se ríe? ¡Qué desagrado! Uno le cuenta algo gracioso Y dice Oh qué risa ¡Ríete entonces! Leve retraso por ejemplo Me da Cuando Voy manejando En el auto Llego a una esquina Y está esa señal del tránsito Que dice Permitido virar a la derecha Con los rojos de precaución De lunes a viernes Entre nueve y diez de la mañana Y yo No sé qué día es No sé qué hora es No entendí ni una weá Simplemente doblé Doblé la vida Leve retraso también me pasa cuando Cuando estoy pagando en la caja De un supermercado Y pago Y el cajero me da el vuelto Pero me da El vuelto Pasándome Un billete Sobre el billete La boleta Y sobre la boleta Un turro de moneda Y yo digo ¿Pero cómo manipulo esto señor? Y se me caen las weá Se me caen las monedas Intento guardarlas No puedo Dios mío señor No puedo guardarlas Entorpezco la fila Perdónenme Y me voy corriendo Tengo otra enfermedad Yo sufro de microinfarto Un amigo acá Cardiólogo sabrá Y microinfarto Cuando Cuando el corazón Se detiene Por dos segundos Tres segundos Te mueres Y después resucitas Microinfarto El microinfarto más clásico De todos Es cuando Te bajas del taxi O del Uber Cierras la puerta Y por la ventana Ves que está tu celular En el asiento ¡Espera! 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 Se paró tu corazón Te moriste Pero cuando el señor para Recupera tu celular Vuelves a la vida Microinfarto por ejemplo Yo le tengo fobia a los perros Entonces de repente Voy caminando Tranquilamente por la calle Y me ladra un perro Desde una casa Yo simplemente escucho el ladrido Y no sé que está en la casa ¡Oh! ¡Oh! Microinfarto Me morí Me morí durante tres segundos Sin embargo cuando veo Que el perro está encerrado Resucito Puedo seguir camino Tranquilamente Pero uno es bien imbécil ¿Ah? Como que uno no puede irse Sin antes a chorarse Con el perro ¿Ah? Como ¿Qué te pasa? Pero... ¿Ah? Microinfarto Cuando se te pierde un hijo O... Por un rato Uno más Por supuesto Es terrible Cuando un hijo se te pierde Yo me acuerdo En una oportunidad Estaba con mi hija Fernanda Estaba recién aprendiendo A caminar Ella Yo ya sabía caminar No, pero me... Quizá me explique mal Ella... Ella aprendió a caminar Después que yo Cuando ella nació Yo ya caminaba De antes ya Hace mucho rato Tengo más experiencia Bueno, yo estaba Acá al lado mío Yo estoy pagando algo La miro Estaba ahí Recibo el vuelto La miro No estaba Perdí a mi hija Se había dado vuelta Estaba por este lado ¿Ya? De aquí Pasó hacia acá Por detrás de mi cuerpo Pero perdí a mi hija Por dos segundos Y esos dos segundos Son de microinfarto Y ahí me di cuenta Que por eso se pierden los niños Por eso se pierden los niños Porque los papás No miran para el otro lado No más Sí, pues El papá lo que suele hacer Es como ¡Eh! ¡Oh! ¡Hijo! 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 Se van Y el pendejo Que había abandonado Solo Se pierde Mi hermana Perdió a su hija En Fantasilandia Se subió embarazada Al Boomerang Ustedes son gente de convicciones, ¿o no? ¿Eh? No lo escucho ¿Son gente de convicciones? Yo soy una persona de convicciones De convicciones frágiles, sí Convicciones muy frágiles Yo no termino lo que empiezo Estudia de Derecho, no termine Estudiante de Derecho, mediocre Estudiante de Cine, mediocre Mago, mediocre Comediante, con aciertos y desaciertos Como todo comediante Pero hace poco descubrí algo que se llama Improvisación teatral ¿Se acuerdan de Panqueque y la Mollita? ¿Sí? En el Club de la Comedia Que hacían improvisación Bueno, hacen un taller Yo tomé ese taller Y en eso he estado los últimos meses Si bien mi show no es de improvisación A mí no me gusta improvisar No, a mí me gusta contar chistes A mí me gusta escribir chistes y contarlos Algunos gustan, otros no Pero me gusta escribir chistes Pero esto de la improvisación Abrió un mundo muy nuevo para mí Me gustaría probar algo con ustedes acá Muy breve, ¿ok? Simplemente para darle otro matiz al espectáculo Hola amigo ¿Cómo estás? Amigo, no te sientas mal Por lo general cuando el del escenario Se refiere a la persona en público El del público cree que va a ser hueveado Cree que va a ser humillado Y no amigo, no es mi estilo ¿Ok? Simplemente ¿Qué? No es mi estilo Amigo Quiero que me digas una palabra ¿Ok? O un concepto Para yo improvisar acá algo en el escenario ¿Ya? Una palabra que no Algo de lo que yo no haya hablado Por supuesto ¿Ya? Algo no ofensivo Y no grotesco ¿Ya? Una palabra buena onda Para yo desarrollar acá en escena ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿La tienes ya? ¿Puedes decirla? ¿Puedes gritarla para que se escuche? Cualquier cosa Escuela Escuela Ya Vamos a ver Escuela Ya Ya Ahí no se me ocurrió nada Por ejemplo Ya Siguiendo con el bloque Saltándonos en el bloque de improvisación Que no iba para ninguna parte Improvisador mediocre también No, yo soy de convicciones Pero soy de convicciones frágiles Soy de convicciones muy frágiles Yo sé que hay gente con convicciones fuertes Gente que es vegana Feminista Gente que lucha por los derechos De alguna población Hay gente con convicciones Pero mis convicciones son tan débiles por la mierda Me da tanta rabia Yo por ejemplo Yo soy vegano ¿Ya? Pero como carne igual un poco Pero eso me hace un mal vegano O un no vegano ¿Eh? Un vegano mediocre nomás Como todo lo que ¿Hay algún vegano acá en el salón? ¿Eh? ¿Puedo levantar la mano? Allá El amigo de sombrero ¿Vegano amigo? ¿Sí? ¿Vegetaria no sé cuánto tiempo? ¿Un año? Dos años Perfecto Igual es un tiempo corto Pero yo noto los cambios en ti Ya Se ve Se ve mucho más saludable Te quiero mucho por eso Eh Sí Yo por ejemplo A mí me gustaría ser vegano ¿Ya? Yo estoy en un plan Para ya 10 a 15 años más Ser completamente vegano Bueno Todos tienen sus procesos Pues bueno ¿Ya? Todos tienen sus procesos Yo Soy animalista Y ahí hay una contradicción Porque ¿Cómo voy a ser animalista? ¿Cómo voy a rescatar animales? Y también como animales Está bien Yo creo que en esta sociedad Todos tenemos Contradicciones ¿Yo rescato animales de la calle? Sí Junto a mi esposa Los damos en adopción Y hay mucha gente que me dice Pero Eda ¿Te parece correcto Rescatar animales Pero comerte otras? Especisa ¿Eres un especista? Y dije Eh Puta disculpa Bueno Intentamente con mi proceso Disculpa por no llegar A tu superioridad moral ¿Ah? Que adquiriste hace Dos años Entonces Pero claro que me gustaría Claro que me gustaría Pero tengo mis contradicciones Todavía Así que por el momento Rescato los animales que puedo Y me como Los animales que puedo ¿Ok? Pero rescatamos hace poco Hace un par de años Una perrita Se llama Lilu Dallas Multipase Sí Es hermoso Lilu Dallas Multipase Eh Mira yo ya dije Que le tengo foia a los perros Mucha gente me ha preguntado ¿Pero cómo no le tienes miedo a Lilu? Bueno Para los que no la conocen Lilu Dallas Tiene como 200 años ¿Ya? No escucha ni una weá No tiene un puto diente Weá De verdad No le puedo tener miedo Weá Primera vez a mis 33 años de vida Que tengo una mascota Y sé lo que es El amor de un animal Weá De verdad Que estoy maravillado con eso Pero tengo que aguantar muchas cosas De Lilu Dallas Weá De verdad Nosotros cuando rescatamos a Lilu Dallas De la calle Ella tenía un problema En una pierna Había que operarla Si no la operábamos Le amputaban la pierna Le pagué la operación Mierda Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué weá? Me di un crédito Le pagué la weá Y yo Bueno Lilu Dallas duerme Al lado de la cama Al lado de nuestra cama En el suelo Y tengo que aguantar Tantas weas de Lilu Principalmente Se despierta en la noche Ladrando De la nada No es que vio una weá Porque no venía una weá No es que escuchó algo Porque no escucha nada Ya No es que se prendió una weá No Simplemente se despierta Ladrando ¿Ok? Y obviamente me asusto Yo para que haya asustado En la noche Es como dormir al lado De un veterano de Vietnam ¿Ya? Que simplemente se despierta Y claro Yo me asustaba antes Y sobre todo Porque Lilu Dallas No ladra bien ¿Ya? Como ella vivía en la calle Comía mucha basura Que le rajaron por dentro Todo el El aparataje este Que tienen los perros ¿Ya? Le rajaron el Le rajaron el Le rajaron por dentro Entonces ella tiene dañado acá Y ladra de una forma Horripilante De verdad que es una cosa Que no se puede creer Yo aprendí a imitar el sonido Con esto me despierto yo Todas las putas noches Entonces hay lo que es despertarse Con ese grito Aparte Ella sabe que no ladra bien ¿Ya? Ella lo sabe No sé dónde leyó esa hueá No sé dónde lo sacó Pero ella sabe que no ladra bien Entonces ella hace un movimiento Con la cabeza Como para generar Una onda de sonido No sé Entonces hace como Y me despierto Todas las noches Con esas criaturas Ladrando de esa manera Al principio por supuesto Que me asustaba Me asustaba Quedaba sentado en la cama Haciendo lo que todos hacemos Cuando escuchamos un ruido En la noche Quedarnos quietos Quedarnos quietos Esperando el siguiente ruido Que puede venir 40 minutos más tarde Pero no se queda ahí Y las primeras veces Yo decía Oh Dios mío Alguien entró a robar a la casa ¿Qué voy a hacer? Y me preocupaba Porque imagínate Me tengo que levantar En la noche A defender la casa De alguien Me encuentro con alguien Peligroso No sé Un K-pop Un K-pop Puta este gobierno No hueón No Disculpe No fue un chiste Eso se me Se me Un K-pop ¿Hay algún Paco presente? Pero Pues si hay alguno Que para relajar Se vino a ver este show Si hay algún Paco Simplemente lo digo En buena onda Para recibirlo Como corresponde Pues culiao Paco culiao Tenía que ¿Cuántas veces Han dicho Paco culiao En el último tiempo? Yo sé que acá Hay gente que es pro Paco Está bien Yo sé que hay gente Acá que está haciendo Cumplen con su deber Señor Mago Porque la violencia Es desmedida Ya está bien Está bien Pueden opinar lo que quieran Sin embargo No me puedo parar En este escenario Sin decir esto Hemos estado diciendo Mucho Paco culiao Porque tenemos Mucha rabia Contra esa institución Una institución Que ya estaba en el suelo Desde antes del estallido Caso Catrillanca De falco Robos Violencia No sabían Lo que estaban Disparando Y si sabían Lo que estaban Disparando Peor aún Es una institución Que le ha hecho Mucho daño A este país No solo al país Sino también A Mentolatum A Mentolatum Una marca Impoluta Una marca Que nunca antes Había tenido un problema Y los Pacos Se la arreglaron Para cagarse A Mentolatum Una marca Que el manual De manejo de crisis De Mentolatum Nunca había sido abierto ¿Ah? Mentolatum Weón La base De la medicina Chilena Culeado Y los Pacos Van y cagan A Mentolatum Todos Le debemos algo bueno Mentolatum Weón Nos ayudó En alguna alergia Nos destapó La nariz Weón No sé Nos ayudó En algún resfriado Mi mamita Weón Me ponía Mentolatum En el pecho Cuando yo era niño Weón Quizás yo por eso Andaba tan duro En quinto básico Pacos Pacos Culeado Como que no podemos dejar de decir Pacos Culeado ¿No? Como que son dos palabras que tienen que ir juntas ¿Ah? Siempre lo hemos dicho así Pasa como con los chinos No podemos decir chino nomás Tiene que ser chinos culeado Decimos Uno siempre dice Oh, está lleno de chinos culeados Sacando fotos Vamos a comer mongoliana Donde el chino culeado en la esquina Vamos Chino culeado No me mandó soya Siempre Uno no puede referirse como chino nomás O cuando uno está viendo un video en YouTube De algún chino Haciendo una hueá increíble Y uno lo muestra Y dice Mira este chino reculeado lo que hace Los niños chinos Siempre son niños chinos Los niños chinos son buenos para Para dos cosas Para atraparse en cosas Siempre en las noticias Hay un niño chino Con la cabeza metida en una reja O para hacer cosas increíbles en YouTube Armando cubos rubicos a toda velocidad Haciendo solos de guitarra Me da pena ver eso Porque son niños chinos De 8 o 9 años Yo a esa edad no hacía nada No hacía nada Digno de ser visto En ninguna parte Mi gran habilidad en ese entonces Era salir del colegio Con una cartulina Enrollada en el brazo Disparando como Megaman Eso era todo Mi gran habilidad en ese entonces Ampliamente alabada Por la familia En cualquier asado Era Arturo, para Chacón Dispara con este cañón Bravo Un hueón con un talento nulo Pero bueno Surgen los chalecos amarillos Y está bien Gente que estaba muy asustada Ya conocemos ese dicho Que dice No hay nadie más fascista Que el pequeño burgués Asustado Y estaban todos muy asustados El 18 de octubre Todos muy asustados El 19 de octubre Más asustados aún Yo vivo en la Florida Vivo en un condominio De pequeño burgués Aspiracional Camino al cerro Una florida Camino al cerro Ahí vivo yo Y llegó un audio Al grupo de Whatsapp Del condominio Que decía 19 de octubre Y decía esta hueá Cuidado vecinos Que va una micro Con saqueadores A saquear las casas 19 de octubre Una micro con saqueadores ¿De dónde viene este audio? ¿Qué significa? ¿Será real? No creo Pero los vecinos Se volvieron locos Cagados de susto Nos vienen a robar Nuestras casas Los marginales Hay que organizarse Empezaron a escribir Allí en el Whatsapp Hay que organizarse Hagamos un comando Hagamos una guerrilla Para ir a defender Ahí en la entrada El vecino de la casa 45 Entonces Yo tengo un arma Cargada real Pa Sticker de arma Sticker de arma Le robé el sticker Porque yo soy De robar stickers Todos los vecinos Diciendo Yo también tengo un arma Yo tengo un palo Yo tengo un fierro Vamos todos Organicémonos Pongámonos los chalecos amarillos Como distintivo Chucha la hueá Le hablé a Catalina A mi esposa Le dije Cata Escuchaste el audio Que llegó Qué hueón Es más tonto Creen que viene Una micro Con saqueadores A saquear las casas Están organizándose Para ir a defender Ahí Me dice Claro Tienes que ir también ¿Qué? Tienes que ir también Tienes que defendernos Por si pasa algo Imagínate Es verdad Me dice No pero Cata Esta hueá Es mentira Andan miles De estas noticias Solamente para generar Pánico Me dice No yo he visto La noticia Que hay muchos saqueos Así que pueden venir A saquear acá Me gustaría que tú Nos defiendas Aparte va a quedar Como el vecino cobarde El único hueón Que no fue Le dije Mira Cata Yo tengo mis convicciones Y no voy a caer Presa del pánico Ok No me voy a poner Un chaleco amarillo No voy a ir a defender El condominio De una micro fantasma Si tú quieres ir Anda A mí no me vas a obligar Ella ya había abandonado La habitación Si yo dije Esta hueá Como al aire No estoy más hueón No le digo esto A la cara Ni cagando No hueón Me tuve que anotar Con un turno Inmediatamente Me tuve que anotar Con un turno Mi idea Mi idea Era ir A ver Cómo estaban organizados Saludar a los vecinos Y decir Que les vaya bien Sacado de hueón E irme a la casa ¿Ya? Pero me tuve que anotar Con un turno Para ir a defender El condominio Un turno de 8 de la tarde A 4 de la mañana Una jornada laboral Había que ir con el chaleco amarillo Y yo dije Yo no me voy a poner A esta hueá Ni cagando No Ya había visto en las noticias Chaleco amarillo Cantando el himno nacional En Bitacura Mira la hueá Yo pensé que después Del eclipse No iba a haber Nada peor Ahí estaban Los chalecos amarillos Cantando el himno Dije No me voy a poner El chaleco amarillo Esa manía De los fachos De cagarte la ropa Primero fue La parca roja Primer gobierno Piñera Todos los hueones Con parca roja Se acuerdan Todos los ministros Con parca roja En ese tiempo Te ponía ahí una parca Roja Y era objeto de hueveo Pero Indefectiblemente Ese año La única parca Que yo tenía Era roja Me tuve que cagar De frío Julio y agosto Ahora el chaleco amarillo Te juro Me pasa una hueá En la carretera Prefiero que me atropellen Julio antes que ponerme Esa hueá Pero tuve que ir Tuve que ir No llevé ningún arma Simplemente me armé Una mochilita Me armé una mochilita Con agüita Un natur Con eso fui Fui a la entrada A saludar a los vecinos A ver que estaban haciendo Voy llegando a lo lejos Veo que están Todos los vecinos En una ronda Todos con el chaleco amarillo Puesto Moviéndose de lado a lado Así Esa era toda la hueá Que hacían No hablaban No se miraban Simplemente estaban ahí Moviéndose de lado a lado Yo llego Saludo Hola vecino Esa risa hueona Que uno hace Para caer bien Y se abre paso El vecino de la casa 45 El de la pistola Me dice Que bueno Que se avalentonó Vos vecinos De la casa 42 Se avalentonó La palabra Yo me empezó a dar miedo Me empezó a dar miedo Porque vi a toda la gente armada Y le dije No, no Si Yo tenía que estar acá Sin duda Si Lo primero que hice Fue notarme Que en un turno Apenas vi el audio De verdad Y me dice ¿Es un chaleco amarillo Vecino de la casa 42? Ah ¿Qué pasa? Dije No Que está Está en el lavado Pero ¿Cómo se le ocurre Lavar el chaleco ahora Cuando hay que defender Nuestra propiedad privada Del lumpen De los marginales? Y le digo No, lo que pasa Es que he estado participando De varias guardias acá En varios condominios En la zona Entonces estaba un poco usado Me dice No se preocupe vecino Yo acá tengo otro Saca otro chaleco amarillo ¿Qué tan facho tenés que ser Para andar con un chaleco De repuesto? Weón Me pasa el chaleco amarillo Y me lo tuve que poner Me puse un chaleco amarillo Weón Estaban armados Pues culiado Que quería que hiciera No sé Es bien fácil Juzgar a la gente Pues bueno Ahí sentado Desde el Montichelo Pues weón Me cagué de susto Pues weón Me tuve que poner el chaleco Me cagué de susto Me tuve que poner El chaleco amarillo No solo me tuve que poner El chaleco amarillo Sino que me tuve que unir Allí a la ronda Con los weónes Ahí estaba yo Moviéndome de lado a lado Intenté organizar el grupo Porque yo tengo toque Entonces iban todos Para el lado contrario El vecino de la casa 38 Me estaba chocando el hombro Oiga vecino de la casa 38 No se ve weón Vaya por el mismo lado que yo Eso ve Ve que es fácil Cuando colaboramos todos Ya empezamos a agarrar Un poco de ritmo ¿Cachai? Hasta weón Nos jactamos un poco De lo que estábamos logrando Estábamos más unidos Weón puta Nos hicimos amigos De repente a lo lejos Vemos que viene un vecino colombiano Tenemos un vecino colombiano Que es médico Con especialidad así Y el vecino El vecino venía con una pala Venía con una pala Esa era su arma Una pala Llega ahí a la ronda Nos saluda a todos Hola vecino ¿Qué tal? Hola vecino Bienvenido Se pone al lado mío Pero claro Como es colombiano Tiene más ritmo Entonces el culado Empezó así Ahí estábamos Me dio celos Y dije Oye este weón Me costó organizar la weón Para que venga este weón Desordenar todo Y yo intenté copiarle también Un poco Como que no No me iba a quedar ahí parado Yo también tengo lo mío Me empecé a mover Se generó como un desafío Después los vecinos Salían a bailar al medio No, de verdad Era como un tagadá Facho Y ahí estábamos Ya después de una hora ¿Cuántas van? Todos los vecinos Weón moviéndose así Toda la ronda Todos los weónes así Si efectivamente Hubiera subido Un micro con saqueadores Veo un grupo de weónes así Imponiendo respeto Cero En un momento sí El de la El de la casa 45 El de la casa 45 Toma como la vocería Del grupo Y se para al medio Al medio de la ronda Y dice A todos estos weónes Hay que matarlo a todos Nomás Y yo dije Oh conchetumada ¿Dónde me iban a meter? Weón Estaban enajenados Lo que decía A todos estos weónes Hay que matarlo al tiro Nomás weón Quieren cambiar Chile Chile está bien Chile está bien Para nosotros weón Hay que matarlo a todos Nomás cuando lleguen Al condominio Hay que dejar que pasen Y hay que matarlo Acá adentro ¿Ah? Si a conchetumadre weón Yo no quiero Participar de esta weón Estaba tan cagado De susto Que no sabía que hacer En un momento El tipo dice Sí Y hay que matarlo acá adentro Porque así no nos pasa más Nada legítima defensa ¿Ah? Y yo dije No esa weónes No funciona así weón Yo estudié derecho Puta Tres años pero En un momento dije ¿Por qué tengo que escuchar Yo a este pobre weón? Porque yo podría Balanzarme sobre este sujeto Golpearlo Para algo O sea defenderme Practico boxeo Estoy invicto No he peleado nunca En un momento Pensé en quitarle la pistola Dije ¿Puedo simplemente Quitarle la pistola? Dice Oye para de hablar weón Tonto No va a subir ninguna micro Todo esto simplemente lo pensaba Pero cuando pensé Esa pistola Ni siquiera debe ser real En ese momento El weón es así Y yo dije Oh conchetumá Ailen 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 Por supuesto Que ninguna micro Con saqueadores Subió Ninguna micro weón No No pasó Nos dieron a las tres de la mañana Ninguna micro Con saqueadores Me equivoqué Estúpido Ninguna micro Con saqueadores Subió Un auto Subió Un Fiat 600 Una pareja Que iba a culear Al cerro Una pareja Que iba a culear Al cerro Amigos Por la chucha Imagínate El trauma Para esa pareja El weón Que iba manejando Con la pareja Al lado Porque claro Cuando el grupo Ve que viene el auto Weón Se volvieron locos El de la 45 Se vuelve loco Dice Ahí están Hay que interceptarlo Cambiaron de vehículo Cambiaron de vehículo De una micro A un Fiat 600 Tonto weón Con un grupo de payasos Que vienen a saquear la weá No hay que interceptar el auto Y va toda la turba Allá tengo que ir yo también Weón Imagínate el trauma De ese pobre weón Que iba manejando Ver una turba de vecinos Con chaleco amarillo Que viene Un weón con una pala Un weón con una pistola Veinte vecinos Yendo así hacia el auto A ese weón No se le va a parar Nunca más Pua Bueno amigos Ya tengo que terminar Este show Si tengo que terminar el show Porque Hemos estado de gira Mucho tiempo Espero les haya gustado el show Igual siempre hay gente Que viene el show Y no lo pasa bien Ya Y eso es bueno igual Bueno le puedo gustar A todo el mundo Tampoco pretendo gustarle A todo el mundo Yo veo que hay gente Que está Ya como en el hombro Del pololo La pololo Hace rato Ya Del 100% Que viene a ver Eso es bien Ya Eso es bien Hay un 10% Que no sabe Cómo estuvo el show Ya porque estuvieron Weando en el celular Ya haciendo una historia Que se yo Respondiendo Miraron de repente el show Se rieron Se quedaron dormidos Despertaron en alguna risa Ya etc No saben Hay otro 10% Que no le gustó El show Siempre se va a un 10% Así muy enojado No me gustó el show No No me gustó nada Perfecto No le puedo gustar A todo el mundo Y hay otro 10% Que se va así como Oh el weón bueno La cagó No el weón El weón es Palpico bueno Ya ves Hay uno bueno No no de verdad Siempre hay un 10% Hay un 10% Que dice Oh el weón bueno Weón la cagó De verdad Los remates Contra remates Como conecta el weón No el weón de verdad Iluminado 10% Está bien Un grupo weón Que después va a recomendar El show Y por eso Se sigue llenando Muchas gracias por eso Ok Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Consumiste algún tipo Estupefaciente Antes de venir amigo Y No no pero te escucho Dime dime ¡Habla cobarde! Dijo que yo era Un gran comediante Quiero creer eso Son buenos Dijiste Son buenos Tus chistes Culiado Muchas gracias amigo Eso dijo Ahí va Parte del 10% ¿Te das cuenta? Te quiero mucho Ojalá vayas A todos mis shows En silencio Sí La verdad que Como es rutina nueva Hay harto de rutina nueva En esto Ojalá les haya gustado No sé cómo terminar El show igual Yo creo que terminaría Ahí nomás Deberían lo terminar En la rutina En los chalecos amarillos Buenas noches Muchas gracias Ya no lo hice Entonces quedó este silencio Ahora que no sé cómo Cómo manejar Es difícil Bueno yo En mi rutina Lo que yo intento hacer Es manejar Distintos Atmósferas Hay chistes Que generan mucha risa Hay chistes Que no tanto Hay chistes Que pavimentan Una risa que viene Intento tener momentos De silencio Intento tener momentos De reflexión Bueno yo sé La hueá que hago También que tengo Que estar dando explicaciones Bueno espero Le haya gustado el show Es todo lo que puedo ofrecer Aquí de verdad Que lo di todo Después de 26 días De gira Lo di todo No sé si hay alguna persona Que esté pensando En este momento Oye vengamos Quizás en otra oportunidad Está más chistoso No Esto es todo lo chistoso Que soy Si no te guste ahora No te voy a gustar nunca Y me importa un pico Ok yo Lo di todo En este escenario Mi mejor material Para ustedes No es que me da rabia La hueá No es que me da rabia La hueá Porque Siento que no estoy Terminando muy arriba Siento como que Hice un lindo espectáculo Siento como que La cagué al final Siento como que Ayudé a una anciana A cruzar la calle Y la ayudé Iba todo bien Llegamos al otro lado Y me doy cuenta Que es Lucía Y diría Oh con chismada Pero mira la hueá Que hice Hueón Ah Casi me mato No sé si vieron Las historias Si vieron la gira en moto ¿No? Hueón Casi me muero En Chiloé Hueón Mira donde me fui A morir A Chiloé ¿Sabes? Mi familia jamás Iba a ir a ver Mi animita allá Hueón Nunca Al mismísimo Chiloé Tomé mal una curva Tomé mal una curva Me salí del camino Y casi me mato Hueón Casi me mato A 30 kilómetros por hora ¿Verdad? Un accidente de mierda A una velocidad menor Agradezco que no fue más grave En todo caso Porque Agradezco que no hubo Fractura expuesta Que no hubo sangre Porque el grupo humano Que me acompaña No está preparado Para ni una hueá Para nada De hecho yo cuando me caigo Cuando me caigo de la moto Me quedo ahí sentado En el suelo Y lo primero que veo Es llegar al Team Mentecatos Así como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hueón Casi me mato Ciro, hueón El más volado Volado como pico ¿Ya? Porque él habla Hace como así Hermano ¿Qué pasó? Le dije Nada, hueón Tomé mal la curva Hueón Puta, estoy súper asustado Oh, la curva Hueonante Era Perkin Curva Hueonante Era Perkin Y ese fue su análisis Del accidente Ese fue su análisis De la vía Pero sí, amigos Casi me mato Los accidentes en moto Siempre son terribles Pero este en particular No De hecho yo me caí De la moto En las flores Se puede ver en el video Que me caigo en las flores Bueno, me pasó absolutamente nada De hecho el video Lo edité Lo edité cuando me caigo Porque si ustedes Siguieran viendo ese video Pueden apreciar Que la moto Ni siquiera se cayó La moto quedó enterrada En la orilla De la carretera En el barro Yo me fui hacia el lado No más O sea, básicamente Si ustedes vieran El plano general De la hueá Yo me estacioné fuerte Y me tiré para el lado ¿Ya? Bueno, voy a terminar el show No sé cómo terminarlo Así que voy a terminar el show Con una imitación ¿Les parece bien? Una imitación ¿Quieren? Ya Aquí vamos No puede ser Nemo subió a la superficie Ya El personaje no es muy conocido Por eso no genera reacción ¿Ya? Pero es lo mejor que puedo hacer Ahora De verdad que no es muy conocido Y tiene como dos líneas En una película Buscando a Nemo Aparece dos segundos Por eso la gente no se acuerda ¿Ya? Pero En volada Si vemos al personaje Si se distrae No digo que se distrae ¡No puede ser! Nemo subió a la superficie Ah, ahí uno dice Always un bueno Always un bueno Always un bueno Sale igual ¿Te das cuenta que también? Eh Estoy para cerrar la teletón ¿Ah? Bueno Bueno Con esto sí termino amigos Espero que lo hayan pasado bien Que haya valido la pena El pique hasta acá Eh Yo me he enfrentado a varios cambios En mi vida El año pasado Pillamos a Fernanda Fumando marihuana Y les quiero contar esto Porque fue una experiencia Bien interesante Desde el punto de vista Paterno Y materno también Cuando yo llego a casa Está mi esposa Catalina Llorando en el sillón Porque había pillado a Fernanda Fumando marihuana En una plaza Con las amigas Yo eso todavía no lo sabía Entonces Catalina simplemente lloraba Eh Eh Hace esa hueá cuando llora Muy desagradable La verdad Eh Entonces es difícil tomarla en serio Estaba llorando Claro, yo me sensibilizo Estaba con un pañuelo Llorando Porque claro A ella la afectó más Como mamá Relación madre-hija Entonces Yo llego Cuando entro a la casa La veo llorando Y ustedes comprenderán Que en esa situación Un hombre lo primero que piensa Es como Oh Qué cagada me mandé Dios mío Qué hice Mi amor Yo no fui Mi amor Yo no hice nada Te lo juro Te amo De verdad Me dice No Siéntate Siéntate Cuando el siéntate Es como Con un susurro Le pone Una noticia grave Que no puedes Recibir de pie Me senté ahí al lado ¿Qué pasa acá? Nuestra hija Y digo Oh Alivio Oh Qué bueno Por un lado Fue como Oh bacán Sí Por un lado Respiré Pero por otro Por otro lado Me preocupé Aún más Porque se trataba De mi hija Dije Pero qué pasa Con la Fer Nuestra hija ¿Qué? Nuestra Hija No No estoy actuando Ahora Catalina De verdad Que estoy súper asustado ¿Qué le pasa A la Fer? Estaba pensando lo peor Dije Dios mío No sé Está pololeando Con un Udi ¿Qué pasa? Me dice Nuestra hija Nuestra hija Está fumando marihuana ¿En serio? Sí Obviamente La noticia Me impactó Ya Supe Que era algo grave Pero yo estaba pensando Algo más grave No sé Le están haciendo bullying Tuvo algún accidente Así que cuando me dijo Que era marihuana Por un lado Me relajé Pero por otro lado Dije Oh Esto es grave Igual Tengo que lidiar Con mi hija De alguna manera En ese momento La Fer no estaba Yo estaba conversando Solo con Catalina La Fer estaba En su pieza Encerrada Bajoneando Y no sabía Cómo hacerlo Porque no era culpa De ella Completamente La culpa También era mía Yo no vi un cogollo Hasta los 18 años Mi niñe La marihuana Era realmente Prohibitiva Pero la Fer Ve marihuana Todo el tiempo Mi hermano Moliendo al lado Desde la cuna Entonces por supuesto Que tiene otra relación Con la marihuana Y yo no quería Hacerla sentir mal Por eso En un momento La Fernanda Abre la puerta De su pieza Baja por las escaleras Y ahí me topo Por primera vez Con ella Tenía que decirle algo Intenté abrazarla Quise decirle algo Más que nada Para comprenderla Pero Antes de eso La miré y le dije ¿Sabes que están rifando Una patada en la raja Y vos tenés Todos los números Buenas noches Montichelo Muchas gracias Muchas muchas gracias Esto fue Un mundo feliz Para morir Muchas muchas gracias Por venir Muchas gracias Por estar acá Ha sido un espectáculo Súper emocionante Cerramos la gira En moto Muchas gracias Amigas Están aplaudiendo ahí Quiero Acúrense Con mierda Fue un viaje Hermoso Gracias a todos Ustedes por acompañarnos En redes sociales Espero les haya gustado Esta rutina Un aplauso para Cristian Penet Tomás Felset Tomás Leiva Team Mentecato Team Mentecato In the house Hermano Diego Benjamín Ciro También creo que recibamos Con un fuerte aplauso A quien abrió los fuegos Esta noche Y quien nos acompañó En la primera parte De la gira Rosario Sánchez Todos sentimos amor Por lo que hacemos Y de verdad Que eso me emocionó mucho Y espero se vengan Muchos kilómetros más Muchas gracias Por estar acá Mentecato 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 Mentecato